Buenas tardes, nos pidieron que mostremos un poco cómo es nuestro trabajo a modo de poder difundir nuestro trabajo para la financiación colectiva de la obra Montemadre. Así que voy a mostrarles un poco un día, como cualquier otro, en lo que es el trabajo de un director o un dramaturgo, que vengo a ser yo, Alan Robinson, responsable de la dirección y la dramaturgia de Montemadre. En la dramaturgia soy corresponsable junto con Naila Marchese y Lucas Antona. Así que bueno, lo que van a ver ahora básicamente es una oficina. Uno cree que el teatro es una cosa así todo el tiempo, es el ensayo y el cuerpo, pero bueno, también es un trabajo de oficina. Acá esta es la biblioteca donde tengo libros, obras de ahí, hay obras de teatro en general y acá hay libros de dirección o teoría teatral. Acá los tengo bien a mano, que son mis preferidos. Por ejemplo, acá lo pueden ver a Alberto Ure, Sácate la Careta, junto a Raúl Serrano, Nuevas Tesis, directores, Gustavo Gairola, sobre directores en América Latina. Ahí para que se vea bien, mi preferido, Artaud, junto a quien? Muy bien, a Dado Vuelta Stanislavski, quedó Artaud y Dado Vuelta Stanislavski. Acá más de Artaud, Alfred Charry, el himno de Bartís, también muy bien, Ure de nuevo, Najmanovic, libro muy famoso, muy popular, lo lee todo el mundo. Y acá hay más, ¿no? Manual de director, de Leonidas Barleta, un libro muy antiguo ya. ¿Qué más hay? Augusto Boal, muy buen libro, Juegos para actores y no actores. Richard Schechner, Performance, otro libro también, muy bueno. Jairola, de nuevo, Latinoamérica, muy bien, Latinoamérica, directores de Latinoamérica, muy buenos. Y Mayer Hall, Teoría Teatral. Y bueno, hay muchos más libros. Y después, ¿qué más tenemos acá? Estoy en la computadora. ¿Qué estoy haciendo ahora, por ejemplo? Mi Gmail, lo estoy haciendo en difusión, de las tareas de difusión, de los trabajos que voy haciendo. Tanto las clases, como los proyectos, audiciones, etcétera, etcétera. Acá, también, un trabajo práctico, para que estoy haciendo, para un seminario, de una maestría en teatro y cine latinoamericano, de semiótica, para el profesor Salvio Menéndez. El trabajo se llama La voz del actor realista en la película y la obra de teatro, Tutti Cabrero. Bastante aburrido, me confundí, tendría que haber elegido algo que me guste más, el tema para este trabajo. Después acá, un texto, ¿no? Este es un prólogo, lo que va a ser, estamos trabajando en la dramaturgia colectiva, así que mucho de eso no les voy a mostrar. También acá, el prólogo. Y acá, el Facebook, también, para hacer difusión, que tengo unos problemas bárbaros, porque sé que cambié hace poquito el Facebook y entró todo en problemas. Bueno, ese es un día de trabajo, así, las cosas que hago cotidianamente, como director, también, está el ensayo, por supuesto. No es solamente el trabajo de mesa, de oficina, de computadora, sino también el ensayo, ¿no? El ensayo propiamente dicho. Así que nos quedan 11 días, para quienes tengan ganas de seguir colaborando, nos pueden ayudar con difusión o simplemente poniendo dinero, y a cambio nosotros les damos entradas, clases, miel, bueno, lo que figura ahí en la página de idea.me. Muchas gracias.